esto arrancó muy rápido y vamos con el blackout contra j de octavos gente vamos a ver cómo se puso esta gran batalla las leyendas nunca mueren que para leyendo libros para darte un viaje hasta que para leyendo libros para que la gente no se puso pero no se puso y 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 no se puso leyenda, pero de trabadas, negro, eres un demente, por eso no tienes la actitud, negro, tú, no encuentras la manera, es leyenda en Perú, pero una vergüenza afuera. Con esta última, los ves parejos, a lo mejor Black Code un poco por encima por esta última, y la trabadita de J, pero por poco. Yo creo que de stick fueran no hubiera ganado, pero tienes mucha expectativa, no, nosotros de stick hagan más frente, pues si, esto pasa cuando eres multicampeón, como que la gente espera más de stick, he demandado a traer mis audífonos, pero los libros son mis estudiados en la cinta. Muy bien. Bien. Ok. Otro día en tu oficina, pero este rapero tiene demasiada estrés, tu mundo lo dejo al revés, el que trabaja en oficina no es más que un empleado del mes. Tú no eres el empleado del mes, yo a tu mundo lo dejo al revés, sabes que te gano por quinta vez, porque tu mundo se encuentra bajo mis pies. El mundo se acaba, se me lo dijo este huevón, negro, no tiene satisfacción, este no da satisfacción. Ahora sí tienes razón, ahora tengo razón, ahora tengo razón, ahora tengo razón, así vas a terminar en esa posición, estás haciendo el ridículo en la improvisación, por esa razón, de nuevo me voy para el campeón, de nuevo me voy para el campeón, y lo mismo hizo el teorema y mire lo que pasó, estoy dando vergüenza, yo no lo canalizo, parece un gallo muerto, da vuelta en el piso, no, yo soy un gallo muerto, pero me cortaste el pico y también me dejaste el puerto, manos a la vuelta en el piso, sabes que en esta mierda yo estoy despierto, revivo cual de leyenda para darles un concierto, ¿no es el primero, la gallina o el huevo, desde esos tiempos tenían conflicto de ego, este no me dice nada, yo soy un gallo de Red Bull, eres una gallina desplumada, yo soy una gallina sin plumas, hay black code, estás mirando a la luna, yo te esturo varias, tú no me tiras ninguna, mejor observa desde tu techo la puta luna, yo veo la luna. Verde, que gracias por el contexto Frank, si me acuerdo que se trabajó en la Inter de Perú. Los veo muy parejos, yo veo réplica del tamaño de una casa, pero que ninguno terminó de destacar mucho. Lo de tirarse el suelo no viste mucho, lo de black code, y luego como que se conceptó el tono. Yo reflexión. Está. Hay desde la diabla comores de Mar start. Y ellos también. Vamos, 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 vamos. Ya, 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 ya. Ahora. Tienes mano arriba que fue. Vámonos van a pasar, Tomanda. Se la damos entre... yo te traje la receta claro que yo soy el poeta blanco despierta y yo me voy claro que yo soy el poeta blanco despierta creo que si lo pisa yo le quitaré puntos por pisarlo no me gusta cuando yo soy el poeta blanco despierta y yo me voy en el Me voy a buceta, negro, deja tu rama, soy el dueño de la buceta, así me gané mi fama, porque antes de estar aquí en este panorama, estuve en 500 buses en la Panamericana. Yo también estuve en la Panamericana, mano, sabes que vengo desde Lima y todos me llaman, yo también estuve buscando mi éxito y mi fama, no soy cual blanco de porque yo no le hago drama. Ohhhh Con nada Vivo Ohhhh ¡Oh! 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 Mmm... No por mucho, pero sí me gustó más Blackout. Creo que se impuso argumentalmente y tomó la batuta de la batalla, wey. ¡Oh! La respuesta esa es la de... ¡Déjame vivir lo mío! ¡Subo buena! ¡Oh! 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 No les miento, wey. ¡Ahora sí! ¡Se vienen! ¡Esta echada! ¡Que será 3-0! ¡Yo creo que puede ser 3-0! ¡Jurado! ¡Lo tienen, verdad? ¡Pues me lo dan a la cuenta de tres, dos, uno! ¡Bien! bien blanco buena buena batalla me gustó me gustó